La visita de Papá Noel a los niños del Hospital de Fuenlabrada es una de las iniciativas más bonitas y emotivas que el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en concreto la Concejalía de Cultura realizan cada año. Y una vez que inauguramos el Hospital de Fuenlabrada, pues claro, naturalmente, empezamos a pedir a Papá Noel que estos regalos los trasladara aquí a Fuenlabrada, al Hospital de Fuenlabrada. Por tanto, se ha convertido en una tradición y llevamos ya muchos años con Papá Noel entregando regalos e ilusión a todas las familias que en estos momentos están aquí en el hospital. Tanto padres como niños agradecen enormemente este gesto tan amable que llena de ilusión y esperanza a todos los fuenlabreños. Está súper bien, la verdad que está súper bien, ya que les da alegría, ya que están malitos aquí, están de bajón y a los papis también nos hace mucha ilusión, ¿verdad, hijo? Me parece una forma de alegrar a los niños, que al final llevo aquí cinco días y, bueno, ya no se entran niñas, pero estas cosas se alegran. Por su parte, el alcalde de nuestro municipio, Manuel Robles, ha querido agradecer esta labor tan importante y afectiva que han realizado todos los presentes en esta visita. Es de agradecer la colaboración del hospital de nuestra ciudad, el hospital de Fuenlabrada, que año tras año nos convoca y nos convocamos aquí con Papá Noel para repartir los juguetes tanto a los niños recién nacidos como a aquellos que están por algún motivo de enfermedad ingresados en el hospital. Por tanto, es un día que lo que se pretende en este sentido es un día de ilusión y un día en el cual las familias también se sientan un poco identificados con Papá Noel y los niños y las niñas y darles un poco de ilusión. Esto es fundamentalmente lo que se trata.